exposición de nuevos productos de huawei un auricular incorporado para relojes inteligentes el 31 de marzo a través de let's go digital se informó que huawei solicitó el nombre de marca comercial llamado huawei watch boots en europa y puede lanzar un reloj con auriculares inalámbricos incorporados dentro de un año ya en 2018 huawei solicitó una patente relacionada los auriculares inalámbricos se encuentran en ambos lados del dial y también se pueden colocar en el exterior de la correa la mayor desventaja de esta solución es que la forma del auricular está muy restringida y auricular sólo puede tener una forma cilíndrica delgada y si no es tan largo el auricular podría caer de la oreja del usuario huawei puede hacer que la longitud de los auriculares sea muy corta de modo que estos por sí solo mantendrán la estabilidad del auricular sin embargo si este es el caso la distancia entre el micrófono principal y el micrófono de voz puede ser demasiado pequeña lo que no es propicio para que el dispositivo utilice tecnología de modelador de velocidad de onda para mejorar la voz del usuario lo que puede hacer que la calidad de la llamada sea mayor y el auricular no sea tan bueno para esas condiciones además huawei tiene que integrar todos los componentes en un pequeño volumen huawei tiene que presentar un nivel más alto de paquete system impactage que los competidores el amplificador de potencia no puede hacerse demasiado grande lo que puede afectar la calidad del sonido huawei no es el único que pensó en poner verdaderos auriculares inalámbricos en los relojes doctor form se ha lanzado productos relacionados conecta los auriculares al reloj la ventaja de esto es que los auriculares pueden tener una forma más adecuada pero inevitablemente ocuparán mucho más espacio dentro del reloj lo que plantea un serio desafío para la disposición de los componentes dentro del reloj hay mucho espacio dentro del cuerpo de los relojes ocupados por el motor de vibración y todavía hay una cierta cantidad de espacio dentro del reloj inteligente para colocar un auricular pequeño sin embargo esto plantea un desafío para el diseño resistente al agua de los relojes inteligentes incluso si el usuario no nada con frecuencia es fácil mojar el reloj al lavarse las manos el nivel de impermeabilidad del reloj es muy importante en esta etapa xiao lei no es optimista sobre la forma del producto de conectar auriculares a los relojes inteligentes los verdaderos auriculares inalámbricos también son muy portátiles y livianos sin embargo xiao lei aprecia relativamente la práctica de huawei de explorar constantemente nuevas formas de productos quizás en el futuro se logre un gran avance en la química de la batería el tamaño de la batería se puede reducir considerablemente y se puede resolver otros problemas y los consumidores pueden acceder a nuevas formas de empaquetar los productos esto es todo por esta info gracias por acompañarnos no se vayan sin dejar esa fuerza al canal y nos vemos en un próximo vídeo pronto